Música Les damos la bienvenida a OVM Radio y OVM TV, gracias por acompañarnos, ante todo quiero darle las gracias también a nuestra amiga emisora Toulouse Radio y a toda su bella audiencia, gracias por acompañarnos, en este programa de Compartiendo la Visión conversaremos con el salmista Nathan Ironside que hoy nos presenta doble lanzamiento de su nuevo sencillo y videoclip titulado Algo Nuevo, mismo que forma parte de su próxima producción discográfica Aventura de Fe y esto fue lanzado en Medellín, Colombia. Vamos a darle la bienvenida a este invitado especial. ¿Cómo estás Nathan? Qué gusto tenerte en el programa. Gracias Elaine, estoy feliz de poder estar aquí con ustedes y me encanta ese programa y pues la actitud de ustedes y el equipo, me encanta, un honor poder estar aquí conectados, gracias. Gracias a ti. Nathan, ¿qué te hizo salir de tu país natal y venir a Latinoamérica? Sabes que me encanta esa pregunta porque para mí desde ser niño, pues mis papás son pastores y misioneros, yo he vivido en África, Inglaterra, Estados Unidos y ahora basado entre Australia, Colombia y Estados Unidos. Yo soy de Australia, soy australiano con corazón latino y la respuesta corto es que fue Dios y su llamado de ser misionero, salmista, pastor y también es importante decir que fue mi esposa realmente porque Dios lo usó a ella y ella es de Colombia y nos casamos en Sydney, Australia hace 11 años y fue increíble de conocer no solamente obviamente a ella, pero su cultura, su familia y ese lenguaje del español que yo no tenía ni idea de nada de eso y nunca pensé que lo voy a estar cantando, ministrando en español y viviendo en Colombia. Así que Dios ha sido fiel, como dice mi canción Algo Nuevo, es una aventura de fe y ha sido así desde el principio y Dios tiene sorpresas para cada uno de nosotros y para mí ha sido una sorpresa de estar basado en América Latina, administrando, cantando y estoy disfrutando esa aventura. Qué lindo que mencionas Australia y siempre me ha interesado este país por su naturaleza, por tantos paisajes. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país natal? ¡Guau! La gente, la gente, porque cada cultura tiene su cosa, ¿cierto? Y en Australia somos muy abiertos y muy relajados en muchos sentidos. También somos más conversa, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Conservativos a veces? Y pues es diferente, ¿cierto? Obviamente la comida también, pero más que todo es mi familia y amigos que a veces estoy extrañando a ellos y cositas de la cultura que es muy distinto. Pero más que todo estoy feliz, agradecido, contento, porque cuando Dios está llamándote a vivir en otro lugar, otro país, otra cultura, hay gracia para eso, hay gracia para hacerlo, para cumplirlo. Gracias por compartir esos detalles. Volviendo a la música, ¿has contemplado cambiar de género? Claro, pues como productor de música, yo soy productor de música y compositor también para otros artistas y otros géneros de música. Entonces, me gusta de todo. Como artistas, a mí está mi sonido, es más una mezcla, combinación de pop, rock, con ese enfoque y sentido de adoración. Pues para mí, worship, adoración no es un género ni estilo de música, es el enfoque del corazón, ¿cierto? Mi estilo es más pop, ballad, con un toque de rock a veces o música electrónica a veces. Y sí, estoy explorando un poco de sonidos, sonidos de América Latina, de Colombia. En esos años ha producido álbumes de vallenato, salsa, hip hop, otros estilos. Así que estoy muy abierto a eso. Aunque tengo mi sonido, estoy abierto a ampliarlo. Ahora, como eres productor, tienes la oportunidad de poder trabajar con muchos otros artistas cristocéntricos. Eso te da la oportunidad de explorar otros sonidos, otro manejo de música, crear cosas nuevas. ¿Eso es lo que más te gusta? Sí, me encanta porque obviamente como artista y cantante tengo mi sonido y mi meta en cómo quiero comunicar y qué quiero lograr con la música y la comunicación, ese lenguaje. La música realmente es un lenguaje. Entonces, pero para tener esas oportunidades de componer y trabajar con otros artistas y ministerios, me da otro aspecto que me encanta y es sacar el oro de ellos y ver lo que Dios quiere hacer con esos talentos y para ayudarles a comunicar lo que hay en su corazón. Entonces, la gente está llena de creatividad, de visión, de sueños, de oro espiritual y oro creativo, de creatividad. Entonces, mi meta es sacarlo, ayudarles a comunicarlo bien. Entonces, me encanta ese proceso. Es un gran honor y alegría de poder hacerlo. Quiero conocer si has colaborado con otros artistas que ya están posesionados en la música y cómo ha sido esa experiencia. Sí, algunos artistas recientemente que pudo trabajar, con quien pudo trabajar fue Marco Barrientos, Alex Campos en Colombia, Christine DiClario, otros como Planet Shakers de Australia. Estuvo parte de Hillsong en Sydney, Australia hace 10 años y trabajando con ellos allá. Pues hay muchos. Osmar Pérez de Colombia, que es un artista de vallenatos, que es cristiano, y trabajando también con su carrera musical hace mucho tiempo. Sí, hay varios, pero me encanta la variedad, ¿cierto? Me encanta la posibilidad que tenemos con la música para comunicar alegría, comunicar paz, contar historias. Y esos artistas y sonidos que tienen ellos, me encanta. Siendo tú un cantante, un salmista, como le decimos mucho en lo que es la área cristocéntrica, ¿cómo te sientes trabajando con estos otros ministerios grandes? Porque ya ellos tienen un nombre establecido y realmente tienen un formato de música, de poder compartir el mensaje de Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es la que más atesoras? Sí, la experiencia ha sido más, pues estoy ahí para ayudar, para servir la visión de ellos. Pero eso siempre ha convertido en una enseñanza para mí. O sea, siempre hay más para aprender. Así que ha sido una aventura para aprender de esos artistas, de componer con ellos o grabar con ellos y producir detrás de las escenas. Siempre es un honor porque uno puede aprender mucho de su forma, de su manera, de su conexión con Dios también. Así que experiencias muy especiales, como la primera vez que pude grabar con Marco Barrientos. Llegamos al estudio y empezamos a ver la canción y ensayar la canción con él. Y él fue a grabar donde está el micrófono, en este booth, ese lugar donde está, o sea, el sonido está aislado, ¿cierto? Y él empezó a grabar y fue increíble. Y después de algunos minutos, él empezó a llorar, a llorar con la presencia de Dios, con el gozo y la pasión de la canción. Y teníamos que parar y respirar y hablar y ver qué hacemos porque estuvo un momento realmente especial de la presencia de Dios. Y yo también estuve disfrutándolo. De hecho, teníamos que parar y llorar porque no podemos cantar, no podemos grabar. Esos momentos son únicos porque aunque no estemos ahí en vivo con muchas personas, es algo con los creadores de la música, que vivimos también en secreto, es disfrutamos el proceso. Es mucho trabajo, mucho trabajo a veces, es una carga, pero el proceso es excelente. Natán, quiero hacerte una pregunta respecto a cuando tú creas las canciones que Dios te da para ti, pero estás también colaborando con otros ministerios, ¿cómo eso te afecta? ¿Hace algún cambio en ti o realmente estás bien enfocado en lo que Dios ha puesto en tus manos y en el sonido, la letra? ¿Cómo es que todo eso se desenvuelve y se hace esa bella canción? Claro que sí, el proceso es muy interesante. Yo tengo un enfoque mío, es componer, crear, producir y trabajar con el corazón primero. Y segundo, con la mente, porque tenemos capacidad, inteligencia, dones, talentos de creatividad de parte de Dios. Pero es muy importante que aprendamos cómo ser dirigidos por su espíritu, que podamos componer, crear desde el corazón. Así que en otras palabras, es muy importante conectar el corazón, alma, emociones con la inteligencia y creatividad y talentos que tenemos. Si no, podemos sacar y producir música o ambientes que son, puede ser fríos o pueden ser indiferentes. Y pueden faltar algo de esa pasión y esencia de Dios que queremos en la música. Y yo he vivido muchos momentos donde tenía que parar y tenía que buscar a Dios o tenía que tomar un descanso o tomar tiempo con mi familia para ser refrescado en mi alma, en mi corazón, para que entonces ir a trabajar. Y en la parte, en el proceso, también la segunda parte es realmente aprender cómo usar nuestra inteligencia musical y creativa para a veces recomponer, o rehacer, o reproducir, porque a veces la canción, o el proceso, o la música puede salir desde el corazón. Pero a veces lo que estamos comunicando no puede ser traducido con tanta inteligencia hacia las personas. Así que a veces es muy importante pensar y recomponer, reproducir, regrabar a veces, para que lo podamos asegurar que lo que tenemos en el corazón está ahí como pasión, como algo orgánico. Pero es importante que eso pueda ser traducido a las personas. Así que venimos con la inteligencia, creatividad para trabajar la canción en este proceso, para asegurarnos que las personas pueden recibirlo. Qué bonito conocer de estos bellos salmistas que salen al mundo a compartir este mensaje, a poder ser un impacto en tu vida. Y quiero decirte que si recién te conectas con nosotros a través de OVM Radio, OVM TV, te damos la bienvenida y también te exhortamos a que compartas este programa para bendecir a muchos. Qué importante compartir el mensaje y compartir la esencia de este programa. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube y en nuestro sitio web en www.ovmradio.com para todos ustedes. Natán, dime algo sobre el idioma, el inglés, el español. ¿Cuál de los dos te agrada más? Sabemos que lo hablas los dos, pero ¿en cuál te mueve más en respecto a la creación musical? Pues como persona, mi idioma principal es el inglés. Obviamente el español es mi, es no, pues todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Puedo entender todo, puedo leer, puedo componer, escribir, pero para hablar a veces es un desafío. Tratar de comunicar lo que tengo en mi corazón y en mi mente y fluir. Así a veces es un desafío en español. Pero ¿sabes qué? Me encanta más cantar en español que el inglés. No sé qué es, pero cuando puedo cantar en español, me gusta aún más que el inglés. La forma de expresar las palabras en ese idioma que tenemos, me encanta. Y el proceso para mí inicialmente fue puro inglés, porque yo desde la edad de 10 años estuve componiendo canciones, desde la edad de 15 estuve produciendo álbumes y música para otros artistas, y como pastor desde la edad de 22 años predicando, sirviendo al Señor. Así que el inglés fue obviamente muy fuerte, el español es algo que estoy trabajando ahora, y inicialmente todas las canciones y los proyectos lo hago en inglés primero. Pero ahora, en el último año, en los últimos dos años, estoy orgánicamente, naturalmente fluyendo en español, al punto donde algunas canciones nuevas que tengo, algunas canciones nuevas, sí, fueron componer, compuse, perdón, puedo componerlos en español primero, y luego, ahora estoy traduciendolas al inglés, que es otro desafío, porque a veces para mí es más fácil componer en inglés y traducirlos. Pero ahora estoy haciendo el opuesto, porque el español está fluyendo un poco más, así que estoy disfrutando ese camino, oportunidad de poder componer así en español, me encanta. Háblanos, Natán, de tu recién lanzamiento, o tu tema actual, para que la audiencia conozca específicamente qué es lo que está pasando en estos momentos en el Ministerio Musical. Gracias. Ya mismo, Elaine, estamos lanzando una canción que se llama Algo Nuevo. Es una canción de fe, una canción de alabanza, es una fiesta de fe, realmente. La canción habla del amor de Dios, y su gracia, su misericordia, y que es una aventura de fe que tenemos en él, que podemos celebrarlo, es algo nuevo que él quiere hacer en nuestras vidas. Esa canción, esa alabanza, ya salió, y está disponible en YouTube, en Spotify, en todos lados, y es una canción para mí importante, es para marcar una nueva capítulo, capítulo, una nueva temporada, donde lo voy a estar lanzando más música de worship, de adoración, de alabanza para Dios y para la iglesia. Así que estamos en eso ahora, y el año pasado pude lanzar un álbum que fue grabado en vivo, que se llama El Despertar Live. El Despertar es el nombre de nuestro ministerio, que mi esposa Mary, con nuestro equipo, estamos dirigiendo. Así que ese álbum fue muy importante, el año pasado, actualmente en 2020, y ahora estamos proyectándonos sobre nuevas canciones, proyectos, ese año, y los años que vienen. Tengo por ahí 40, 50 canciones en camino, algunos están terminados, y otros en camino todavía, para lanzar, para glorificar a Dios, estoy emocionado. Wow, y nosotros también, porque la música va a estar aquí con nosotros, en OVM Radio y OVM TV, obviamente, porque ellos van juntos. Así que va a ser algo maravilloso. Quiero que sigas conectándote con nosotros, enviándonos toda esa nueva música, esa nueva producción, para seguir nutriendo, obviamente, a las personas, a través de la emisora. Claro que sí, me encanta lo que tú acabas de, lo que estás diciendo, porque la música sí es un lenguaje, es para comunicar, pero sí también es para edificar. Yo sé que hay personas escuchando ya mismo, que necesitan una palabra de ánimo, de vida, de amor, una historia de parte de Dios, y podemos proyectar eso, via los medios, y las canciones, y que gracias por lo que están haciendo. Definitivamente que sí, y estamos aquí para todos ustedes, nuestra audiencia, y para ti, Natán. Yo quisiera, pues, que tomaras esta oportunidad específica, en traernos un mensaje, un mensaje que está en tu corazón, como pastor, como ministro de la música, para todas las personas que hoy en día, como acabas de decir, necesitan una palabra de aliento. Así es, sería un honor, gracias. Mira, cada persona que está escuchando, quiero animarte, que el amor de Dios es real, su amor es real, y en mi vida personal, puedo decirte que sí, es una aventura de fe, y la palabra dice, que sin la fe, es imposible agradar a Dios, y la fe y la adoración, son muy importantes, y van juntos. Ese aspecto de la fe, produce gratitud, alabanza, palabras de vida, un corazón abierto, y la fe activa también, la adoración, para levantarnos, en gratitud y alabanza. Quiero animarte, que Dios, sí, tiene actualmente, sorpresas para ti, sorpresas de vida, sorpresas, bendiciones, oportunidades, pero se trata de la fe, y sí, es una aventura, yo puedo decirte que, nunca pensé, que lo voy a estar ministrando, en español, en Colombia, en América Latina, y haciendo con mi esposa, y nuestro equipo, lo que estamos haciendo, así que, sí, es una aventura de fe, ánimo, solo tiene que aceptarlo, y levantar en fe, y en adoración, y eso, aún va a producir, confianza, va a producir, atención, a un corazón sensible, a la voz de Dios, para que puedas obedecerlo, así que, ánimo, toma la decisión, de aceptar, esa aventura de fe, la recibo, y recibalo, usted también, ánimo, mucho ánimo, para este nuevo año, Nathan, a dónde podemos, accesar tu música, cuáles son las plataformas, que has escogido tú, para poder, llegar a la audiencia, sí, me encanta, estar activo, en YouTube, tenemos el, el nuevo video, está ahí, video oficial, de algo nuevo, también las canciones, del año pasado, como aire, que haya gozo, y el álbum en vivo, el despertar live, también estamos, en Spotify, en Facebook, y activos, en Facebook, e Instagram, para responder, para orar, con ustedes, y para seguir, avanzando, inspirando, con la música, y la palabra, Natán, gracias, por este lindo tiempo, que hemos pasado, gracias, por todo lo que haces, para la obra del Señor, la música, todo lo que colaboras, con tantos otros, importantes ministerios, gracias, a todos ustedes, por acompañarnos, fue un tiempo maravilloso, yo lo sé, que lo fue para ustedes, también, síganos, en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, en nuestro sitio web, www.obmradio.com, y les exhorto, que sigan, la música, de Natán, Ironside, maravillosa música, con un mensaje, profundo, e importante, que cambiará, todo, en tu vida, gracias, porque eso, es lo que hace el Señor, el Señor, viene con ese mensaje, y empieza a trabajar, en cada uno de nosotros, a transformarnos, a hacernos mejor, y seguir la carrera, hay que seguir la carrera, que Dios ha puesto, en nuestras vidas, para vencer, al final, tener siempre, la victoria, los amo, los bendigo, y hasta la próxima, nos vemos, cuídense, bye bye. Este fue tu programa, Compartiendo, la visión, bajo la conducción, de Ylen Enríquez, les invitamos, a que nos busquen, en Facebook, como, Compartiendo, la visión, o síguenos, en todas las plataformas, de OVM Radio, en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, y a través, de www.ovmradio.com, les esperamos, en nuestra próxima edición, de este, tu programa, Compartiendo, la visión, www.ovmradio.com,